Hola, ¿qué tal amigos? Soy David Castro. En este momento me encuentro viajando rumbo a un pueblo a cumplir un compromiso artístico y me vi obligado a hacer un alto en el camino para comunicar a toda la gente que hoy 23 de diciembre, cuando son las 13 horas, me entero de que está circulando una noticia que me sorprende. Ya que el señor Amícar Arnal, efectivamente, le encontró a formar parte de su plancha, pero en ningún momento confirmé la misma, más al contrario le pedí que me diera un tiempo para poder dar una respuesta, ya que me encuentro en este momento analizando tres propuestas, las cuales tengo que consultar con la familia, tengo que consultar con mis asesores, y el público, la gente se merece un respeto, por eso mismo quiero decirles que voy a dar una respuesta oficial este fin de semana. Muchas gracias.